Hola, soy Daniela Arias y bienvenidos a este capítulo de lo que usted no sabía hoy sobre algunos actores de Hollywood ¿Qué actor creen ustedes que trabajó en un club de striptease antes de ser estrella? ¿Quién creen que cuando joven quería ser monja? ¿Y quién creen que fue la inspiración de Katy Perry para una de sus canciones y por qué? Vamos y les cuento La belleza de Scarlett Johansson jamás pasó desapercibida pues ha causado más de ¡ay! y un suspiro en sus fanáticos el amor platónico de muchos, incluso de una popular cantante ¿Saben de quién les hablo? Pues hace un tiempo Katy Perry reveló que Scarlett Johansson fue la inspiración para escribir su famosa canción I Kissed a Girl No, no se besaron, pero la cantante vio a la actriz en una portada de revista y quedó fascinada con su hermosa sonrisa lo que la llevó a escribir la melodía que la catapultó a la fábrica La carrera de Brad Pitt está llena de aciertos hemos disfrutado de su actuación en películas como ¿Conoces a Joe Black? ¿Se acuerdan? El club de la pelea de mis favoritas Bastardo sin gloria y El curioso caso de Benjamin Button Obviamente muchísimas películas más y como muchos otros famosos pues Brad Pitt no nació siendo una estrella sino que tuvo que luchar para lograrlo Antes de llegar a Hollywood el actor trabajó para una compañía de strippers masculinos Sí señor, pero no no era bailarín sino el chofer de las limosinas donde las desnudistas se transportaban La queridísima Anne Hathaway nos ha deleitado con su talento y belleza desde hace varios años la hemos visto desarrollándose profesionalmente en películas como El diario de la princesa Oceans 8 El diablo viste a la moda y Los miserables por lo cual fue ganadora a un Oscar como mejor actriz Mejor dicho, la joya de la corona pero por poco y nos quedamos sin conocer el talento de Anne Hathaway en realidad ella quería convertirse en monja cuando tenía 15 años Hathaway y su familia eran fieles creyentes de la religión católica pero todo cambió cuando el hermano de la actriz Michael declaró su homosexualidad así que Anne decidió que no podía ser parte de una iglesia que no aceptara a Michael de la que nos salvamos y de la que se salvó el mundo porque gracias a eso tenemos hoy en día a Anne Hathaway brillando en el cine y en la pantalla grande Ajá y Janet Jackson es principalmente reconocida por su carrera como cantante bailarina y actriz obviamente también por ser parte de la controversial familia Jackson en donde Michael Jackson pues obviamente fue la figura más destacada otro de los incidentes que destacan en la carrera de Janet Jackson es aquel momento no sé si se acuerdan que ocurrió en el Super Bowl del 2004 donde Justin Timberlake dejó un pecho de ella al descubierto curiosamente esto hizo que se originara la famosa plataforma YouTube pues uno de los creadores no vio la transmisión y no pudo encontrar los videos del show en la web por lo que surgió la idea de desarrollar este maravilloso y próspero sitio hoy en día llamado YouTube gracias amigos y hasta acá llegamos con este capítulo de lo que usted no sabía hoy sobre los actores de Hollywood nos vemos en un próximo capítulo chao y y y y y y y y